Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy voy a dar mi opinión acerca, estamos aquí con Mark Yosin en Conton City, esta ciudad que nos ha dado tantas alegrías, tanto cariño, tanto amor, me ha permitido, lo he dicho muchas veces y es que estoy muy agradecido, me ha permitido conoceros a todos vosotros, por supuesto, y me ha permitido crear un universo de fans, de gameplays, de entretenimiento espectacular y ayudar a muchas personas a entretenerse. Dragon Ball Xenoverse 2 me lo ha dado todo, pero también tiene sus pros y sus contras y lo vamos a ver hoy en este vídeo porque estamos esperando un nuevo DLC, el DLC de la saga del futuro parte 1 de las 4 partes que van a lanzar y ya serían 17 DLCs en total, ¿no? 17 DLCs, muchos DLCs para este videojuego. Pero bueno, quiero hablar seriamente con vosotros, daros mi opinión, quiero dejar claro que aunque dé mi opinión, no quiero que se tome esto como un mensaje de crítica o de hate hacia Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Me lo ha dado todo, estoy súper agradecido y estoy agradecido a Bandai Namco porque hace un trabajo genial y espectacular, no solo con el Xenoverse 2, sino también con el Sparking Zero que están haciendo ahora, con el Sandland que está a punto de salir y probablemente lo tengamos en el canal y con muchas cositas, ¿no? Estaré siempre agradecido a Bandai, pero sí que hay cosas que yo veo que se pueden mejorar, ¿vale? No vamos a sacar el punto negativo, sino que vamos a decir que se pueden mejorar y en este vídeo creo que podemos hacerlo, ¿no? Y quiero saber vuestra opinión también, ¿no? Bienvenidos a el vídeo más polémico, entre comillas, de Dragon Ball Xenoverse 2 de mi canal y espero que todo el mundo, pues bueno, pues esté presente y podamos tener un debate, eso sí, con respeto y como toca. Bienvenidos al canal y mi nombre es Marc, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, gente, ya sabéis que va a salir el DLC 17, el Future Saga DLC número 1. Ya sabéis que llevamos muchos DLCs con Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Y quiero que sepáis mi opinión acerca de todo esto, ¿no? Porque sí que es verdad que sigue habiendo gente jugando eventos en Dragon Ball Xenoverse 2, sigue habiendo mucha gente conectada a Dragon Ball Xenoverse 2 a día de hoy, el 25 del 4 de 2024. se está grabando esto, el juego salió en 2016, hace 8 años. Es un mérito que sepan mantener el videojuego en activo y si han sacado DLCs probablemente será porque la gente lo juega, no me cabe ninguna duda, pero ya no es lo mismo que antes, ni tiene el público de antes. Esto es normal y es normal porque lleva muchos años y el contenido se acaba, por supuesto, tienes que ir a morir a los mods, eso está claro. Pero ahora tengo la sensación de que el contenido que están sacando ahora de Xenoverse 2, este DLC que va a ser espectacular, me da la sensación de que es como una especie de relleno, ¿no? Es como una especie de relleno para esperar a qué, no lo sé, a algo, pero no quieren dejar de terminar de matar el juego, de morir el juego. Hay una cosa que me gusta mucho de las compañías de videojuegos y es saber dejar el videojuego en lo alto, ¿vale? Han habido compañías que lo han logrado dejando los juegos en lo más alto, ¿vale? Y para eso a veces tienes que cortar, ¿no? Yo soy de los que piensa que es el momento ya, fuera, aparte de sacar una versión de PlayStation 5, Xbox Series X, creo que es el momento de que todo ese esfuerzo que están haciendo en contenido de Dragon Ball Xenoverse 2, todo ese esfuerzo se vaya centrado en un nuevo juego de Xenoverse. Llámese Xenoverse 3, Xenoverse X, Xenoverse lo que sea, ¿vale? Yo pienso, pienso sinceramente, que todo este contenido estaría bien verlo en un nuevo videojuego de Dragon Ball Xenoverse con unas nuevas mecánicas. ¿Quién no nos dice que lo están haciendo ya? Quiero recordar que el Sparking Zero, el Tenkaichi 4, ha revivido después de 15 años y que, por supuesto, han llevado muchos años trabajando. ¿Quién no nos dice que ahora mismo están trabajando en un proyecto de Dragon Ball Xenoverse 3 y nosotros no lo sabemos? De hecho, se filtró por insiders importantes de la compañía que no suelen fallar, que había un proyecto del Xenoverse 3 y se estaba trabajando en él, ¿no? Muchos DLCs, muchos DLCs. Nosotros lo vamos a jugar, pero ¿sabéis lo que produce tanto DLC para el usuario? Porque nosotros subimos guías, subimos tutoriales, al fin de cuentas te obligas a subir más contenido. ¿Pero sabéis lo que están provocando? Que sí, que te compres el DLC, que lo juegues, pero al rato dejes de jugar. Ya no tienes esa motivación de antes y es normal, el juego es viejo, el juego es viejo. Envejece bien, ¿vale? Por los gráficos y por todo lo que tiene, pero el juego es viejo. Y habría que hacer un lavado de cara muy grande para poder seguir jugando continuamente a las versiones de PS5 y Xbox Series X, con lo cual creo que es el momento de dejarse de tanto DLC y de empezar a pensar en un nuevo o en una nueva versión de Dragon Ball Xenoverse 2. Realmente lo creo, realmente lo creo. Yo sinceramente creo que esos últimos DLCs van a ser los últimos, o sea, no pueden sacar más DLCs, porque están metiendo la historia de Dragon Ball Heroes, pero la están metiendo muy a trozos y a trozos separados, con lo cual eso no vale, ¿no? Pero pueden reescribir una historia del Dragon Ball Heroes perfectamente en el Xenoverse. Pueden escribir una nueva historia, pueden hacer una nueva línea argumental, pueden hacer una nueva línea de historia, pueden hacer lo que quieran. Bandai, has hecho una obra de arte con Dragon Ball Xenoverse 2 y siempre estaré agradecido a Bandai Namco, a todos los que han tratado con ellos, a Alejandra, que Alejandra de mi corazón siempre está detrás de mí ofreciéndome los mejores contenidos para poder traer aquí al canal y gracias a ella, pues muchos de vosotros los veis. Pero es lo que os comento, gente. Demasiados DLCs. Demasiado contenido. Creo que el juego debe de cerrarse como algo épico, ¿no? No desgastarse a medida que van sacando los DLCs. Como ya os digo, jugaremos los DLCs, haremos un par de directos, estaremos aquí en el canal, jugaremos la historia de la versión de PS5, la traeremos aquí, por supuesto que la tendréis. Pero ya te vacía el juego, ¿no? Te sientes un poquito más vacío. Creo que necesitamos un nuevo Xenoverse. Y por supuesto, con un nuevo Xenoverse la gente explotaría todo. Con un nuevo Xenoverse explota todo. Explota todo, volverá a jugar la gente. Entiendo que no se puede sacar ahora porque está el Tenkaichi 4. Perfectamente lo entiendo. Pero yo creo que un nuevo Xenoverse es la clave. Un nuevo Dragon Ball Xenoverse es la clave. Y tanto DLC, al final, ojo, porque puede hacer daño. Va a estar guapísimo, eso sí. Y va a ser un trabajo y una obra maestra. Pero creo que son demasiados DLCs. Habría que dejar el juego descansar en paz. Pero no para cerrarlo y recordarlo con tristeza para cerrarlo y iniciar un juego nuevo. Los jugadores lo piden. La gente lo pide. En Twitter lo piden. Todos lo piden. Un juego nuevo. Nuevas mecánicas, nuevas cositas que puedan continuar este proyecto. Que fue una broma en los espacios de Bandai con el primer Xenoverse. Y mirad la broma donde he llegado de lejos, ¿no? Me ha permitido conoceros a vosotros y cambiar mi vida, por supuesto. Agradecerle a Bandai todo el trabajo, por supuesto. Siempre que las críticas sean constructivas están muy bien. Agradecerle todo el trabajo y todo. Seguiremos subiendo contenido de Dragon Ball. Pero creo que el Xenoverse o se hace algo muy gordo y cambia o estos 4 DLCs deben de ser los últimos, ¿no? Nosotros estaremos aquí dando caña y estaremos en el canal oficial secundario que tenéis en la primera línea de descripción, donde estamos haciendo un proyecto y os estáis suscribiendo todos. Muchas gracias. Os animo a que os suscribáis. Allí hacemos de videojuegos, RDA Redemption, GTA, Gears of War, Resident Evil. Jugamos un montón de juegos. Hacemos directos para hablar con vosotros de tú a tú y tener más interacción viernes, sábado y domingo. Y de lunes a viernes, noticias de videojuegos, cortitas directas y al pie. Como siempre digo, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en este canal, por hacerme la persona más feliz del mundo. Ya sabéis que esto, no me dedico a ello, pero es mi hobby. Y como hobby que tengo, pues he de decir las cosas buenas. Xenoverse 2 para mí es el juego de mi corazón. Muchos de vosotros los que me conocéis ya lo sabéis, es el juego de mi vida. Me ha permitido conoceros y eso es espectacular. Y el mejor juego de Dragon Ball para mí va a ser el Tenkaichi 4 hasta la fecha, cuando salga y hasta que no salga el 5, el 6 o el 7, ¿no? O un Xenoverse 3 que supere a este Tenkaichi, pero va a ser muy complicado. Gracias a todos los que estáis aquí, a los que me apoyáis, a los que no también. Muchísimas gracias, porque sin vosotros tampoco sería esto posible. Porque al final, da igual que hablen mal o bien de ti, lo importante es que hablen. Redes sociales en la descripción, Instagram Gaming para juegos muy, muy baratos. Y nos veremos con más noticias y más cositas, seguro, de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao.